Cartero Corazón Te cuento Un torrente de pasiones Pensaciones y emociones Que se alborotan en mi interior Y mi alma toda se altera Porque te esperaste se espera Y a la distancia mata este amor Voy a romper con el mijo Esta comunicación Ya no quiero mandar Las tuyas Porque no me dicen nada Estas hechas una bolilla Harta de tinta y papel No me hagas una llamada Porque no defines nada Si tu me quieres cantar la cara Eso define la situación Oye mira La carta que me mandaste No dice nada Pero nada La carta que me mandaste No dice nada Pero nada No dice nada Yo estoy hecho una bolilla Harta de tinta y papel La carta que me mandaste No dice nada No dice nada El cartero me llamaba Y tu carta no llegaba La carta que me mandaste No dice nada No dice nada No dice nada Mándame lo que te mande a pedir Porque me voy a morir No dice nada No dice nada No dice nada Y tu sabes que la distancia Con el amor acaba Que la carta que me mandaste No quiero más cartas, ni más llamadas, si tú me quieres, búscame en La Habana. La carta que me mandaste no dice nada, no dice nada. Ya no espero más tus cartas, mi alma está desesperada. Oye mira, ya yo no quiero más cartas, ya no quiero más llamadas, si tú me quieres, ven y da la cara. Dame la cara, dame la hora, dime por qué te demoras. No quiero más cartas, ni más llamadas, si tú me quieres, ven y da la cara. No quiero más cartas, no hagas más llamadas, ay ven y dame la cara Juliana. No quiero más cartas, ni más llamadas, si tú me quieres, ven y da la cara. Si tú me quieres, ven y da la cara. Si tú me quieres, ven y da la cara. Deja la ira que no da nada, si tú me quieres, ven y da la cara. Oye, mira, ven y búscame en La Habana Si tú me quieres, ven y da la cara Muñequita linda, no me digas nada Si tú me quieres, ven y da la cara Estoy esperando por ti Si tú me quieres, ven y da la cara Si tú me quieres, ven y da la cara ¡Estray! Si tú me quieres, ven y da la cara Oye, quítate la máscara Si tú me quieres, dame la cara Quítate la máscara Si tú me quieres, ven y da la cara Si tú me quieres, ven y da la cara Si tú me quieres, ven y da la cara Quítate la máscara Si tú me quieres, ven y da la cara Quítate la máscara Si tú me quieres, ven y da la cara Quítate la máscara No dice nada ¡Gracias!